Él dirige operaciones y requiere de concentración. Está sometido a estrés, a una intensa vida social y disfruta lo bueno de la vida. ¿Cómo le hace? Farmatón. Con un avanzado balance de vitaminas y minerales que tu cuerpo realmente necesita y su exclusivo G-115 te ayuda a oxigenar naturalmente tu cuerpo. 60. 15. Para un mejor rendimiento físico y mental, Farmatón Cápsulas.